Buenas tardes. No se escucha. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, profe, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos hoy a hablar de las obligaciones de dar cosas ciertas. La última clase, hemos comenzado ya con esta parte de la materia, hemos dejado un poco los efectos de las obligaciones, y hemos empezado con esta parte de la materia que es un repaso por todas las clasificaciones de las obligaciones. Es un paso necesario, aunque no por ello es bastante amargo, porque por lo menos para mi gusto es la parte de la materia que es más tosca, más árida, más compleja si se quiere, y más aburrida. Porque son clasificaciones y clasificaciones y clasificaciones. Yo les pido que la tomen con paciencia, que no la dejen de lado, que la estudien, que le den importancia, dado que es importante saber en qué tipo de obligaciones nos encontramos, sobre todo para la selección de las normas del Código Civil y Comercial, que tengamos que hacer en el momento de tener que identificar a la obligación dentro de una cierta relación jurídica, y nos va a ser muy útil a la hora de demandar o de defender a un cliente. Hoy vamos a hablar de las obligaciones de retiro de dar cosas ciertas. Las obligaciones de dar cosas ciertas, junto con las obligaciones de hacer y no hacer, son las únicas tres clases de obligaciones de prestación determinada. Todas las demás obligaciones de dar son obligaciones de prestación indeterminada. Recordemos un poco esto que significa una obligación de prestación determinada, cuando la prestación está identificada desde el origen de la obligación. La obligación es indeterminada cuando hay una cierta indeterminación del objeto inicialmente, pero esta indeterminación debe necesariamente ser pasible de determinación posterior, hasta un momento antes de incumplimiento. En el momento del origen de la obligación, todas las obligaciones pueden ser indeterminadas, pero en el momento del cumplimiento, en el momento del pago, todas las obligaciones deben ser específicas. ¿Por qué? Porque el deudor tiene que saber con qué debe pagar, el acreedor tiene que saber qué es lo que se le va a pagar. Obligaciones de dar cosas ciertas. La prestación, precisamente, implica o es la entrega de la cosa por parte del deudor hacia el acreedor. Y esa cosa que se entrega está determinada desde que la obligación se originó. ¿Cuáles son las finalidades de las obligaciones de dar cosas ciertas? Puede haber cuatro y no más de cuatro finalidades, que son, la cosa puede ser entregada para transferir o constituir sobre ella un derecho real, la cosa puede ser entregada porque se la está restituyendo a su dueño, o la cosa puede ser entregada para transferir su uso o para transferir su tenencia. Nosotros aquí en Derechos de las Obligaciones analizamos, estudiamos solo las dos primeras clases, las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir o constituir derechos reales, y las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, dado que la transferencia del uso y la transferencia de la tenencia se estudian dentro de los contratos específicos que se refieren a tal objeto, que son en la transferencia del uso, la locación, y en la transferencia, o el comodato, y en la transferencia de la tenencia, el contrato de depósito, que se estudian en la materia Derechos de los Contratos, que seguramente ustedes la van a cursar luego que tengan aprobada esta. Vamos a ver hoy, veremos probablemente todo el tema que me interesa comentarles respecto de las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir derechos reales, y la otra clase, la de transferir cosas ciertas para restituir a su dueño, con la base que les va a quedar, les va a ser suficiente como para que las pierden solos. Lo que siempre se ha discutido en toda la historia del Derecho, desde el Derecho Romano hasta la actualidad, es cuál es el momento en que se transfiere el Derecho Real. Esperen que se me abrió algo acá, no sé por qué. ¿Ustedes me ven bien? ¿Se me escucha bien? ¿O hay alguna cosa rara? Sí, doctor, se me escucha bien. Sí, se me escucha bien. Lo que se discutió entonces es cuál es el momento en que se transfiere el Derecho Real. Vamos a ejemplificar toda la clase con este ejemplo muy sencillo. Yo vendí este teléfono y lo debo entregar. Una de las obligaciones que surgen de este contrato de compra-venta es la obligación de entregar esta cosa cierta para transferir el Derecho Real de Dominio. Quien entrega es el deudor, que es el dueño, y quien recibe es el acreedor, que es quien lo ha adquirido y se convertirá en dueño. ¿Cuál es el momento en que este teléfono deja de ser mío para pasar a ser de propiedad del acreedor? Bueno, esto es lo que se ha discutido a lo largo de la historia del Derecho. ¿A usted se le escucha mal, Pablo? ¿A usted se le escucha mal o a mí? ¿Se refiere a usted o a mí? ¿Usted a mí me escucha mal? Porque usted no está hablando, creo yo. Acláreme un poquito, Pablo. Bueno, Pablo acaba de fallecer. Sigamos. Ah, no, a usted lo escucho distorsionado. No puedo hacer nada para ayudarlo. ¿A qué aparece una manita acá? ¿Todos me escuchan mal? Se escuchó bien, profesor. Bueno, sigamos. Entonces, lo que se discutió y lo que se sigue discutiendo ahora, ya no tanto, es cuál es el momento en que se adquiere el Derecho Real. ¿Por qué es importante determinar ese momento? Porque en esta clase de obligaciones, donde se transfiere el Derecho Real sobre una cosa, es importante saber qué derechos tienen los terceros que puedan llegar a oponerse a realizarse esa transferencia. Porque estas obligaciones, como pocas, producen efectos respecto de terceros. Calculen que yo soy dueño de este teléfono. ¿Recuerdan al principio la organización entre los derechos personales y derechos reales? Yo soy dueño de este teléfono y soy dueño respecto de todo el mundo. Es el derecho de dominio. Los derechos reales son derechos absolutos. Se ejercen contra todos. Por lo tanto, mis acreedores pueden estar interesados en que yo no venda este teléfono, porque probablemente si yo vendo este teléfono me insolvente, y entonces mis acreedores no puedan cobrar de mi patrimonio, que es la garantía común de todos los acreedores, aquello que yo les adebo. Una vez que mi teléfono salió del patrimonio e ingresó en el patrimonio de la persona y que yo se lo he transferido, ya mis acreedores no podrán trabar ninguna medida que altera sobre este teléfono que ya no estará en mi patrimonio. Por eso es importante determinar en qué momento se produce la transferencia del derecho real. En el derecho romano se inventó el sistema de la tradición. ¿Qué era la tradición? La tradición era la entrega real, efectiva, voluntaria, de la cosa, realizada por el propietario con capacidad para poder disponer de esa cosa, y hacia la persona que adquiría el derecho real. Mediante la tradición, lo que pretendían los romanos era dar publicidad, y mediante esa publicidad lograban la oponibilidad de Ergaonnes, la oponibilidad frente a todos. Claro, hace dos mil y pico de años las comunidades eran pequeñas, de tal manera la entrega material, efectiva, hacía pública la transferencia del derecho real, porque, bueno, podía ser vista por todos, pero en este momento, imaginémonos en esas tremendas megalópolis como la zona metropolitana, el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene 18 millones de habitantes, Nueva York, Tokio, México, San Pablo, qué sé yo, por citar algunas pocas de las megalópolis que hay en el mundo, este tema de la tradición ya no garantiza la publicidad, porque no puede ser visto por nadie, se realizan en ámbitos cerrados, y nadie se entera, si yo vendo mi teléfono, se lo entrego a quien me lo compró, absolutamente ninguna persona ajena a las partes de este contrato pueden enterarse que se ha realizado esa transferencia patrimonial. Por eso, durante la Edad Media se dejó de lado el sistema, ya en la Edad Media se dejó de lado el sistema de la tradición, y se lo trastocó a una cláusula contractual, mediante la cual las partes colocaban en sus contratos una cláusula en la que el que transfería se daba por desposeído, y el que adquiría se daba por puesto en la posesión de la cosa, aunque no hubiera habido una entrega material. Con lo cual, yo, hoy, celebrábamos con mi comprador el contrato de compraventa de este teléfono, poníamos en el contrato que yo me daba por desposeído, y que el comprador se daba por puesto en posesión, aunque yo todavía me quedara con el teléfono en mi poder. Lo cual generaba unas grandes confusiones, porque no se sabía a partir de cuándo mi acreedor pasaba a ser el dueño de la cosa, habiéndose eliminado el requisito esencial de la tradición, de la entrega material y efectiva, bueno, cuando el que compraba el teléfono se hacía dueño, cuando el que vendía el teléfono dejaba de ser dueño. Acá se confundía el dominio con el contrato, el derecho personal con el derecho real. Algo similar ocurrió en el código Napoleón, donde en 1804, la redacción del código y la puesta en vigencia del código civil francés, dispone dejar absolutamente de lado el tema de la tradición y también de esa cláusula contractual del derecho francés antiguo, el derecho medieval, y directamente decir que el derecho real se transfería por el solo consenso de las partes. El solo consentimiento de las partes implicaba transferir el dominio a favor del adquirente y perderlo en el patrimonio del trámite. Claro, con esto los acreedores no tenían ni la menor idea de en qué momento una cosa dejaba de estar en el patrimonio de su deudor. Por lo tanto, trababan o no pretendían trabar embargos y la cosa parecía como que ya había salido del patrimonio del deudor, aunque materialmente todavía estuviera en poder del deudor. Lo cual fue un sistema que duró bastante poco dado la precariedad en cuanto a la clarificación de los derechos que prestaba y ya en 1855 cuando se dicta la ley de hipotecas en el derecho francés en Francia ya se estableció que para que el derecho de hipoteca que es un derecho real de garantías sobre bienes inmuebles que el derecho real de hipoteca para ser oponible a terceros debía estar inscrito en un registro especial. Entonces ya aparecen los registros que en buena medida van solucionando los temas. Claro, mis acreedores no respecto del teléfono. Vamos a ver que los registros son para los bienes inmuebles y para ciertos bienes muebles de determinada valor económico. Pero ya estando las inscripciones en los registros oficiales, mis acreedores podían consultando el registro saber si un inmueble estaba en mi patrimonio o no estaba en mi patrimonio o si estaba en mi patrimonio tenía algún gravamen como por ejemplo una hipoteca o se encontraba disponible como para poder trabar embargo y ejecutarlo. El sistema alemán que es quizás uno de los sistemas que más certeza jurídica otorgan se lo domina sistema del acto abstracto de enajenación. ¿Qué implica? Bueno, perdón, primero diferencian en Alemania bienes muebles por un lado y bienes inmuebles por el otro. Respecto de los bienes muebles sigue rigiendo todavía el sistema de la tradición. Es decir, para que un bien sea considerado transmitido su derecho real a otra persona debe hacérselo mediante la tradición. La entrega material y efectiva de la cosa del que posee al que comienza a poseer. Pero para los bienes inmuebles crearon este sistema de inscripción registral que lo denominaron acto abstracto de enajenación. Dos ventajas fundamentales tiene el sistema alemán. Uno, lo que se inscribe no es un acto jurídico determinado. Como vamos a ver en nuestro sistema argentino, nuestro sistema que es también de inscripción registral, lo que se inscribe en el registro de la propiedad son los actos jurídicos de disposición que ha realizado la parte. Entonces, lo que se inscribe es la compra-venta del inmueble, lo que se inscribe es la donación, lo que se inscribe es la sucesión hereditaria, cualquiera de las maneras en que se puede transferir el dominio de un inmueble de una persona viva o no a otra que la suceda. En cambio, en Alemania lo que se inscribe es simplemente la autorización del que transmite a favor del que adquiere. Concurren ambas partes al registro y el oficial registrador le exige al que transmite que preste la autorización para que el que adquiere adquiera el dominio de ese inmueble. Y esa autorización es simplemente lo que se transmite, obviándose en cualquier acto jurídico por el cual se haya realizado esa transmisión. Por supuesto que el que transmite se lo entrega al que adquiere porque se lo vendió, porque se lo donó o por alguna de las formas en que se transmite la propiedad. Pero eso no se inscribe. ¿Cuál es la segunda ventaja? Que como el oficial o el registro de la propiedad depende del poder judicial en Alemania, el oficial registrador es un juez, por lo tanto se corrigen todas las ineficacias que podía tener el acto jurídico por el cual se transmite. Cualquier tipo de anulidades o anulaciones que pudiera tener el acto jurídico precedente a la transmisión quedan subsanadas, se subsanan mediante este procedimiento que es judicial de inscripción registrada. ¿Por qué se llama acto abstracto? Porque reitero, no se inscribe el acto jurídico causado. Si fuera como en nuestro país, en nuestro país se inscribe el acto jurídico, por lo tanto es un acto causado. En Alemania es un acto abstracto. Se ignora cuál es la causa de la transmisión. ¿Cuál es el sistema argentino? Bueno, el sistema argentino ya desde el código de Vélez Arfi, fíjense, en 1870 Vélez Arfi se aparta del código Napoleón y establece en un artículo 577, el viejo artículo del código ya derogado, mediante que determina que hasta la tradición no se transmite ningún derecho real, no se transmite ningún derecho real sino hasta después de la tradición. Artículo que fue tenido en cuenta por los redactores de este código y en el artículo 750 establecen algo muy similar. 750 dice el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición pero le agrega excepto disposición legal en contra después vamos a la última parte quedémonos por ahora con la primera el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición de tal manera para cualquier tipo de cosas tanto para cosas muebles como para cosas inmuebles el momento en que se transfiere el derecho real es con la tradición hasta la tradición el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa como no hace ninguna diferenciación debemos entender que es respecto de todas las cosas las cosas muebles y las cosas inmuebles para saber qué es la tradición traslativa del dominio nos tenemos que ir al artículo 1892 la punta del código cuando se realizan los derechos reales y es el artículo 1892 título y modo habla sobre la adquisición transmisión extinción y oponibilidad de los derechos reales título y modo suficiente la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes por lo tanto comenzamos diciendo que para que haya tradición traslativa del derecho real debe haber título y modo esto que significa el título es el acto jurídico precedente hay actos jurídicos que son aptos para transferir el derecho real sobre una cosa y hay otros actos jurídicos que no son aptos para transferir el derecho real el contrato de compraventa es un acto jurídico apto para transferir el derecho real precisamente la cosa vendida la finalidad del contrato de compraventa es transferir el derecho real sobre esa cosa a favor del comprador pero el contrato de locación no es un acto jurídico apto para transferir el derecho real porque yo entrego el inmueble en locación al locatario pero durante dos años que lo va a usar conforme a su destino lo va a cuidar como corresponde y me lo va a devolver a mí cuando termine los dos años de contrato de locación entonces eso es el título necesitamos que haya título es decir un acto jurídico suficiente o apto para transferir el derecho real y el segundo requisito es el modo suficiente bueno continúa diciendo en 1892 se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real la tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión este es el modo el modo es la tradición la tradición que es la entrega de la cosa por parte del que transmite a favor del que adquiere y recuerda en el artículo 750 decía el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición excepto disposición legal en contrario bueno este 1892 trae algunas disposiciones donde va a determinar cuando no es necesaria la tradición dice sigue diciendo en 1892 no es necesaria cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y este por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseer la nombre de otro es el ejemplo sería una persona que está alquilando un inmueble y mientras dura la locación se lo compra al propietario no es necesario que le hagan tradición porque ya está en la tenencia de la cosa este es uno de los casos donde se obvia el modo tradición porque el locatario ya tiene la cosa en su poder o el caso inverso el propietario que vende a un tercero el inmueble pero queda en el inmueble como locatario comienza a poseer a nombre de otro no es necesario que le haga la tradición al que lo adquiere porque como comienza a poseer como locatario ya se considera que está poseyendo no a nombre propio como lo hacía antes cuando era el propietario sino a nombre de otro que es el que le adquirió el inmueble profe hago una pregunta puede ser si perdón creo que no no entendí la pregunta una pregunta digo el contrato de compra venta es más que nada una formalidad o tiene una vez firmado digamos hay que seguir adelante no se puede echar para atrás no te entiendo la pregunta o sea el contrato de compra venta una vez firmado no se puede ir para atrás cuando decís una vez firmado a qué te referís una vez perfeccionado el contrato puede ser firmado el contrato de compra venta puede ser verbal depende de las cosas no necesita ninguna firma digo bien entonces no era eso o sea la pregunta en realidad era si el contrato no se respeta el la parte que se echa para atrás puede o sea la otra parte puede iniciar acciones nunca escuchaste el principio pactas un ser banda no te suena eso de civil uno pactas un ser banda los contratos son para ser cumplidos no te suena para nada eso o sea sí pero quiero saber qué pasa si nunca compraste nada o vendiste nada sí y no cae de más duro que si yo vendo algo la otra parte me tiene que pagar el precio antes de realizar el pago sí el contrato existe desde que se perfecciona es decir desde que la parte se pone de acuerdo en qué es lo que se vende y qué es lo que se compra más allá de la transferencia de las cosas eso es un deber posterior obviamente si se incumple un contrato si no no existiría el derecho si no se incumple la parte perjudicada por la falta de cumplimiento obviamente que tiene acciones las del 730 para exigir el cumplimiento en cabeza del deudor el cumplimiento por un tercero o las indemnizaciones correspondientes me venimos estudiando ya pero yo decía antes de pagar de realizar el pago se una vez que se realizó el pago se extinguió no no eso tal cual pero yo digo antes de realizar el pago por ejemplo yo compro un auto y digo que tal fecha voy a pagarte pero al final me echo para atrás aunque yo ya firmé el contrato de compra venta si si pagaste se extinguió el contrato de compra venta claro pero yo digo antes de pagar por eso pero las obligaciones están antes del pago una vez que se pagó el pago que es lo que produce es el primer medio de extinción de las obligaciones no pasa que yo quería saber si la otra parte podía presentar acciones legales por el hecho de que yo ya habiendo firmado el contrato pero me echo para atrás por no hacer la compra si la otra parte podía hacer acciones legales pero y para eso está el derecho amigo me llama la atención la pregunta disculpame una vez que se hizo el pago ya que acciones podría intentar quien las acciones son cuando uno incumple cuando uno paga si uno paga ya está se extinguió está claro sí disculpame pero me llama la atención bien vamos a ver ahora un caso muy común que puede ocurrir y es la concurrencia de acreedores que puede haber respecto de la misma cosa es decir puede haber una persona bastante inescrupulosa que le prometa una cosa a varias personas entonces lo que el derecho resuelve es quién tiene el derecho bajo la redundancia el derecho subjetivo de exigir la entrega de la cosa el ejemplo sería yo le vendí este teléfono antes de ayer a una persona el mismo teléfono y no se lo entregué el mismo teléfono se lo vendí ayer a otra persona y no se lo entregué el mismo teléfono se lo vendí esta mañana a otra persona y no se lo entregué hay tres acreedores que tienen vamos a ver quién tiene derecho a quedarse con el teléfono uno solo de esos tres va a tener el derecho a quedarse con el teléfono pero los otros dos el ordenamiento jurídico no los puede abandonar sino que les tiene que proveer determinadas acciones para que la frustración en su derecho pueda ser obviada o eliminada vamos a hacer una diferencia entre las cosas la transferencia de cosas ciertas de cosas muebles y cosas inmuebles primero vamos a ver qué ocurre en este supuesto con la obligación de dar cosas ciertas que sean muebles dice el artículo 757 dice si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble prometida por el deudor son todos de buena fe y a título oneroso tiene mejor derecho y ahí hace una triple clasificación por lo tanto parte el código de que todos los acreedores que puedan reclamar tienen que ser de buena fe y a título oneroso si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble prometida por el deudor son todos de buena fe y a título oneroso esto qué quiere decir que el derecho no va a proteger a los acreedores de mala fe quiénes son los acreedores de mala fe y aquellos que sabían que había una venta previa el ejemplo era yo le vendí el teléfono a una persona antes de ayer y el mismo teléfono se lo vendí a otra persona ayer bueno la persona a la que se lo vendí ayer conocía la existencia de la compraventa del día anterior a favor de otra y entonces esta persona no puede alegar su buena fe el conocimiento que tenía de ese otro acto jurídico anterior en el tiempo está demostrando su mala fe a ese el derecho no lo protege por lo tanto ese se perjudicará si hubiera hecho algún pago el pago que habrá hecho estará mal hecho por lo tanto no tendrá derecho a repetirlo y en segundo término no solo protege a los acreedores de buena fe sino cuando el título es oneroso es decir cuando ha habido una contraprestación a favor del acreedor claro si no hubo contraprestación si el título es gratuito no hay ningún perjuicio para aquel acreedor frustrado yo le vendí este teléfono antes de ayer a una persona se lo doné ayer a otra persona bueno este segundo adquirente a título gratuito no tiene ningún perjuicio por el hecho de que yo el teléfono se lo entregue al que se lo vendí antes de ayer y además que es lo que corresponde si bien yo fui inescrupuloso y prometí en donación un bien que ya lo había prometido en venta a otra persona pero el adquirente a título gratuito no tiene ningún perjuicio no había desembolsado o no prometió desembolsar ninguna suma de dinero porque la donación es un acto gratuito entonces entre todos los adquirentes de buena fe y a título oneroso el código dice el código el 756 tiene mejor derecho a el que tiene perdón a el que tiene emplazamiento registral precedente si se trata de bienes muebles registrales yo les decía y en nuestro sistema los inmuebles el derecho real sobre inmuebles es oponible a terceros una vez que se ha hecho la inscripción registral la inscripción en el registro de propiedad de inmuebles pero hay otro tipo de bienes muebles cuya constitución del derecho real o en algunos otros casos la oponibilidad a terceros se adquiere mediante la inscripción registral por ejemplo el caso de los automotores los automotores en el sistema de los automotores se ha eliminado el tema de la la exigencia de la tradición y se la ha reemplazado directamente por la inscripción registral veamos algunos de ustedes alguna vez probablemente habrá comprado o vendido un auto si yo vendo el auto ¿qué hago con el que me lo compró? firmamos un formulario que provee el Ministerio de Justicia de la Nación que es el famoso formulario 08 y ese formulario con firmas certificadas notarialmente o en el registro de la propiedad de automotor es lo que se lleva al registro de la propiedad de automotor para inscribirlo y yo sigo siendo dueño de mi auto hasta el momento en que se inscribe el 08 en el registro nacional de propiedad de automotor aunque yo antes le haya entregado materialmente haya hecho tradición del auto al que me lo compró si todavía no se inscribió el 08 en el registro yo sigo siendo dueño del auto lo cual genera varios inconvenientes si no se hace la inscripción registral primero tiene un derecho bastante vulnerable el que lo compró porque mis acreedores que pretendan embargar ese auto van a consultar en el registro de la propiedad y en el registro de la propiedad de automotor y el registro le va a informar que el auto es mío por lo tanto van a poder trabar perfectamente un embargo sobre esos autos aunque el auto yo ya lo había vendido y entregado hace muchos años en segundo término algo que me perjudica a mí si la persona a quien yo le entregué el auto y no se inscribió el 08 en el registro de la propiedad atropella a alguien en la calle o tiene un choque o compromete la responsabilidad civil mediante un acto ilícito yo seré solidariamente responsable concurrentemente responsable por considerarse dueño de la cosa mientras yo sea el dueño de la cosa respondo frente a los terceros víctima de accidentes de tránsito por ejemplo esto como principio general sale un tema muy particular que fue introducido en el decreto de ley sobre automotores hace ya unos cuantos años que es lo que se denomina la denuncia de venta puede obviarse este último inconveniente el de la responsabilidad civil si yo voy al registro y hago una denuncia de venta la denuncia de venta implica la prohibición de circular de tal manera el que tiene el auto ya no tiene la posibilidad de circular y el registro hasta podría secuestrarlo no lo hace nunca el registro pero tiene el derecho de ordenar el secuestro del vehículo hasta que se haga la transferencia pero lo importante para mí vendedor del auto y porque el vendedor vende el auto le entrega los 08 al adquirente y se olvida del tema no tiene que olvidarse pero realmente ocurre así es el que adquiere el auto y que va al registro y escribirlo entonces para evitar yo estar permanentemente pensando si escribió si no escribió la transferencia a su nombre lo que hago es voy y hago la denuncia de venta y ya libero mi eventual responsabilidad por los accidentes que el que me compró el auto pueda estar cometiendo en la calle con el uso del auto entonces el 757 lo que dice es el que tiene mejor derecho de aquellos 3 a los que yo les vendí la cosa y no se le entrega ninguno es el que tiene emplazamiento registral y tradición bueno puede ser que alguno de la cadena se lo haya entregado pensemos que sea un auto no un teléfono yo le vendí antes de ayer el auto a una persona y no se lo entregué le vendí el auto a otra persona ayer y se lo entregué y le vendí el auto esta mañana a otra persona y por supuesto no se lo entregué porque ya no lo tenía el que tiene mejor derecho es el que tiene emplazamiento registral y tradición ¿está? B el que ha recibido la tradición si fuese no registrable en los casos de bienes muebles no registrables que son el 99% de los bienes muebles el que tenga la tradición si a alguno de todos esos yo se lo entregué le entregué la cosa mueble no importa si hay otro de fecha siempre que sean todos de buena fe y a título oneroso va a tener mejor derecho el que tenga la tradición C en los demás supuestos el que tiene título de fecha cierta anterior acá no hay emplazamiento registral no hay entrega de la cosa a ninguno de los acreedores entonces se emerge el principio del derecho romano que hablaba del priori in tempore potiori iure aquel que tenga título de fecha cierta anterior no simplemente título de fecha anterior fíjense lo que dice el artículo título de fecha cierta anterior la fecha cierta ustedes que son magistrados en derecho civil parte general lo recuerdan mucho mejor que yo la fecha cierta se le da la obtiene determinados títulos todos los títulos mediante algún mecanismo como por ejemplo tiene fecha cierta un título con la muerte de uno de los otorgantes o con la la certificación de las firmas por escribano público o por certificación bancaria o el ingreso de ese instrumento en un expediente judicial y me queda uno o dos más que no lo recuerdo en este momento entonces si yo si mi título tiene fecha cierta entonces habrá que cotejarla con el título de los otros y ver si también los otros tienen fecha cierta cuál es el que tiene fecha cierta más antiguo ese será el que sea preferido respecto de los bienes si los bienes son inmuebles la situación las soluciones del código son sustancialmente similares el artículo anterior el artículo 756 dice concurrencia de varios acreedores bienes inmuebles si varios acá el supuesto es el mismo yo le vendí un inmueble a una persona hace tres días el mismo inmueble se lo vendí a otra hace dos días el mismo inmueble se lo vendí a otra ayer el mismo inmueble se lo vendí a otra esta mañana habrá que ver entonces habrá que ver tres cosas se va a proteger a los de buena fe se va a proteger a los que tienen título oneroso y va a estar también en danza si existió tradición en alguno de ellos e inscripción registrada 756 si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor son todos de buena fe y a título oneroso tiene mejor derecho a el que tiene emplazamiento registral y tradición si alguno en esa cadena de ventas inescrupulosas que yo realicé alguno de esos le entregué el inmueble y se inscribió el título del registro de la propiedad bueno ese que va a tener el mayor derecho para quedarse con el inmueble y va a postregar a los demás B el que ha recibido la tradición si no hay emplazamiento registral si ninguno hizo la inscripción registral del inmueble entonces tendrá mejor derecho aquel al que se lo entregué C el que tiene emplazamiento registral precedente es un caso un poco más raro pero podría ocurrir que haya uno en esa cadena que haya inscrito el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad pero nunca tuvo la tradición entonces y ningún otro la tiene entonces si y si varios hicieron la inscripción registral el que tenga la inscripción registral más antigua y de en los demás supuestos el que tiene título de fecha cierta anterior este es el mismo caso que los bienes muebles no hay ninguno al que se le hizo tradición ninguno que inscribió el inmueble en el registro de la propiedad entonces de entre los que tienen título de transmisión con fecha cierta el que tenga o el que tenga el título de fecha cierta o el que tenga el título de fecha cierta anterior a otro que también lo tenga de fecha cierta ¿está más o menos claro? yo les decía entonces que tanto para los bienes muebles como para los bienes inmuebles solo uno de todos los acreedores iba a tener el mejor derecho para quedarse con el bien pero que el ordenamiento jurídico no desprotegía a los demás el artículo 758 trae la solución para este caso diciendo acreedor frustrado el acreedor de buena fe que resulta frustrado en su derecho conserva su acción contra el deudor para reclamar los daños y perjuicios sufridos es decir pone a disposición del acreedor de buena fe frustrado en sus derechos porque le ganó otro que tenía inscripción o que tenía tradición o título de fecha cierta anterior ese que quedó frustrado y se queda sin la cosa el ordenamiento jurídico puede dar a su disposición una acción personal no una acción real para obtener la cosa sino una acción personal es decir una acción de daños y perjuicios para que pueda resarcir todos los daños y perjuicios que haya sufrido como consecuencia de la inescrupulosidad de nuestro deudor que vendió la misma cosa a varios ¿está? ¿qué pasa? vamos a ver qué es lo que ocurre en el tiempo en que se promete por ejemplo en venta una cosa ahora no vamos a hacer diferenciación de cosas muebles y muebles se promete en venta una cosa y el momento en que se la entrega recuerden que dijimos al principio que el derecho real se obtiene recién con la entrega desde la entrega hacia atrás la cosa sigue siendo del deudor desde la entrega hacia adelante la cosa recién ahí pasa a ser de propiedad del acreedor la cosa puede mejorar es decir puede haber sido susceptible de mejoras la cosa puede deteriorar o incluso la cosa puede perderse vamos a ver qué ocurre en estos tres supuestos quién se beneficia con las mejoras que ocurren en la cosa entre el momento en que se promete la entrega y el momento en que se efectiviza y quién se perjudica con los deterioros que puede haber sufrido la cosa o la pérdida de esa cosa que se hayan producido en ese momento el código recoge un principio del derecho romano que hablaba de decía en el derecho romano se decía res perit domine es decir las cosas perecen para su dueño por lo tanto acá ya les estoy más o menos dando la solución a todo este tema si las cosas perecen para su dueño también las cosas se benefician para su dueño si nosotros tenemos bien en claro quién es el dueño de la cosa en toda esta sucesión de tiempo entonces vamos a saber quién se beneficia con la mejora que se haya producido en la cosa será su dueño veremos quién era el dueño cuando se produjo la mejora y quién se va a perjudicar por la pérdida del deterioro de la cosa también será su dueño y vamos a tener que ver quién era el dueño en el momento en que se produjo la pérdida del deterioro dice el artículo 752 751 mejoras concepto y clases mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa clarita simple y clara definición de mejoras ¿qué es una mejora respecto de una cosa? es cuando la cosa ha aumentado su valor intrínseco una cosa que valía 10 gracias a la mejora que se le introdujo ahora vale 15 las mejoras pueden ser naturales o artificiales las mejoras naturales son las que se producen por la naturaleza las mejoras artificiales son las mejoras que introduce el hombre las artificiales provenientes del hecho del hombre se clasifican en necesarias útiles y de mero lujo recreo o suntuarias bueno respecto de las mejoras naturales no hay duda una mejora natural es que se yo el curso de un río un río que cambia su curso y una zona que quedaba bajo las aguas del río ahora queda seca aumentando la superficie cultivable de un campo por ejemplo esa es una mejora natural o una aluvión o una abulsión es decir como consecuencia de las inclemencias temporales se produce un aumento de la superficie de un campo que es aluvional o abulsional la abulsión es cuando se produce por ejemplo el derrumbe de una montaña que es impetuoso en lo aluvional es paulatino por ejemplo en los deltas en el delta del Paraná hay en Tigre en el delta del río de la Plata estos son son todos terrenos abulsionales porque con el paso de los años de las décadas de las septurias de los milenios se van formando espacios secos terrenos superficies de tierra que fueron ganadas al río y esas eso que antes era agua era río ahora son en algunos casos son islas o en algunos casos no en nosotros son parte del territorio continental eso es una aluvión es al revés de como uno lo piensa uno cuando habla de aluvión parece que fuera algo impetuoso algo de golpe y es al revés eso es abulsión aluvión es paulatino de a poco y las mejoras artificiales hechas por el hombre tienen una triple clasificación pueden ser mejoras necesarias las mejoras necesarias son son tales porque implican el mantenimiento de la cosa por ejemplo una mejora necesaria es en un mueble se rompe una cañería hay que arreglarla para que no se llene de humedad la pared donde estaba la cañería rota el caño de agua roto las mejoras son útiles cuando benefician al que está utilizando el bien por ejemplo una mejora es útil como no me gusta la casa pintada de verde la pinto de azul para que yo la vea azul que es el color que a mi más me gusta perdón el color que a mi más me gusta es el rojo y blanco se imagina pero bueno el ejemplo estaba en azul y las cosas las mejoras son de mero lujo recreo o placer cuando son absolutamente innecesarias ni siquiera son útiles por ejemplo tengo el parque de 10 metros de fondo y le construyo una pileta de natación o tengo el baño con ducha y le construyo una bañera con hidromasaje y que se yo esas son mejoras de mero recreo de mero lujo o implican simplemente un placer para el que las utiliza según el 753 el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias sin derecho a percibir su valor por lo tanto si yo vendí esta casa y quedamos en que la voy a entregar el día 30 de noviembre de 2020 debo mantener la casa en el mismo estado en la que se encontraba en el momento en que le inspeccionó el comprador le gustó y dijo te la compro de tal manera todo lo que se deteriore en ese lapso lo tengo que arreglar sin derecho a pretender una indemnización por parte del que me la compró respiritómino yo sigo siendo el dueño hasta el momento de la entrega recuerden de la tradición por lo tanto el dueño es el que debe arreglar o hacerse cargo de estas mejoras necesarias ah no Enrique y usted quiere aprobar esta materia muy mal Enrique muy mal muy mal ya me estoy anotando su nombre su apellido ya nos vamos a encontrar Enrique no acá digo en la cancha de fútbol ya nos vamos a encontrar en la libertadora si es que ustedes no pierdan después sigamos con lo eso es lo serio esto es de broma entonces el deudor a la entrega de la cosa no tiene tiene que arreglar los desperfectos que se producen que se producen en la cosa porque su arreglo implica una mejora necesaria que hace al mantenimiento de la cosa y no tiene derecho a obtener una indemnización por ese arreglo y sigue diciendo no tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles ni por las de mero lujo recreo o suntuarias pero puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa esto también es importante y aclara algo que estaba bastante discutido bajo la vigencia del antiguo código tampoco tiene derecho a obtener el resarcimiento respecto de las mejoras útiles o de las mejoras de mero lujo pero si las puede retirar sin deteriorar la cosa una vez que la tenga que entregar las puede retirar puede hacerlas si no las puede retirar las tendrá que dejar en beneficio de la cosa y no obtendrá ninguna indemnización pero si no deterioran la cosa y las quiere retirar podrá retirarlas ¿está claro? ¿y qué pasa con los riesgos de la cosa antes de la entrega? los riesgos son la eventualidad de la cosa que la cosa se pierda o se deteriore ¿qué es la pérdida? ¿qué es el deterioro? la disminución del valor intrínseco de la cosa así como la mejora era el aumento del valor intrínseco de una cosa el deterioro es la pérdida de valor intrínseco de la cosa si el deterioro es la pérdida del valor intrínseco de la cosa ¿y qué es la pérdida? hay tres conceptos de pérdida en el derecho la cosa se considera perdida o porque desapareció y no se sabe dónde está o porque se destruyó completamente o porque fue puesta fuera del comercio y ya entonces no se puede hacer un acto jurídico respecto de ella estos son los tres conceptos de pérdida si ocurre alguno de estos riesgos mientras la cosa todavía no se entregó dicen los artículos 754 y perdón 755 dice el propietario soporta los riesgos de la cosa resperid domino la cosa se pierde o se deteriora para su dueño el propietario soporta los riesgos de la cosa los casos de deterioro o pérdida con o sin culpa se rigen por lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento ¿qué podría ocurrir? que la cosa se pierda o se deteriore por culpa del deudor o se pierda o deteriore sin culpa del deudor si se perdió o se deterioró sin culpa del deudor significa que esa pérdida o ese deterioro se produjeron por caso fortuito y el caso fortuito ya lo hemos visto es un eximente genérica de responsabilidad de tal manera si la cosa que yo debía entregar se perdió por caso fortuito imagínense lo que ha estado ocurriendo en Córdoba con estos tremendos incendios naturales producidos por el excesivo calor la excesiva baja de humedad y quizás por el hecho ilícito de algún idiota que dejó un vidrio tirado un vidrio roto tirado y se produjo el incendio o lo que fuera y que destruyó casas si alguna de esas casas estaba prometida en venta o si ya estaba vendida y todavía no estaba entregada bueno la obligación de entregarla se extinguió se extinguió por caso fortuito de tal manera esa pérdida sin culpa implica la extinción de la obligación ¿por qué? porque se produjo la imposibilidad de cumplimiento artículo 955 del Código Civil y Comercial claro si el precio yo ya lo había obtenido anticipadamente tendré que retituirlo o si estaba el precio prometido para el momento de la entrega no puedo entregar y tampoco tengo derecho a obtener el precio las obligaciones se extinguen en forma recíproca si se deteriora en cambio podría ocurrir diferentes cosas si se bueno si la pérdida fue con culpa la culpa por ejemplo si la casa se incendió porque yo la incendié ya sea en forma intencional o en forma negligente tendré que indemnizar los daños y perjuicios que le habré causado al adquirente de la cosa por mi accionar negligente o a un doloso en caso de deterioro dijimos que cuando se produce el deterioro la cosa no se pierde sino que pierde su valor intrínseco con lo cual la pérdida de valor intrínseco también si es sin culpa existe el derecho para digamos tendría tendría derecho el acreedor a que se le entregue la cosa con disminución de la contraprestación si estuviera prometida o a extinguir la obligación sin indemnización para ninguna de las partes yo yo quería que me entreguen este teléfono así como está pero si me lo entregan todo chamuscado porque está medio quemado bueno o tengo derecho a que me lo entreguen así como está con disminución proporcional del precio o tengo derecho a que se extinga la obligación sin indemnización para ninguna de las partes en cambio si el deterioro fue por culpa ahí entonces si ya no hay extinción de obligación por imposibilidad de cumplimiento ahí no hubo caso fortuito si se demuestra que el teléfono está deteriorado por culpa del deudor que es el dueño del teléfono el acreedor tiene derecho a quedarse con el teléfono a que se le entregue el teléfono al estado en que se encuentra con disminución del precio proporcional y exigir los daños y perjuicios que esa actitud del deudor le haya ocasionado o a extinguir la obligación no aceptar la entrega del teléfono y si exigir la indemnización de los daños y perjuicios que se le haya provocado son aplicación lógica de las reglas del código si uno lo piensa con lógica no puede haber otra solución analicen los artículos y analícenlo con lo que ustedes saben ya de caso fortuito y son soluciones absolutamente lógicas que si no se las acuerdan las tienen que deducir es totalmente aplicación de la lógica formal llevada al terreno del derecho bueno ya son las 4.02 alguna pregunta ninguna duda todos les quedó claro el tema les dejo para ustedes solitos van a ver que son situaciones muy similares la obligación es de dar cosas ciertas para restituir nada más bueno muy bien buenas tardes entonces a todos gracias por estar aquí hasta luego hasta luego profe nos vemos el lunes que viene hasta luego muchas gracias